Hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de las esponjas. Bueno, quiero contarles que si están aquí por primera vez, pues están súper invitadas o invitados a suscribirse en un botoncito que está por aquí debajo. Es un botoncito rojo que dice suscribirse y después le pinchan, bueno, lo pinchan a él y después pinchan una campanita como esta y pues ya van a quedar súper, súper conectados con lo que se publique en este canal. Vamos a hacer una reseña, les voy a contar algo que pasó y les voy a mostrar qué onda si funciona o no funciona. Es un experimento que yo hice basado o basándome en unos videos que vi de algunas chicas de YouTube. Así que, bueno, les voy a contar mi experiencia. Yo normalmente uso estas esponjitas y aquí falta una, que es esta que les voy a mostrar ahorita, que la estaba usando para maquillarme para el video. Bueno, la verdad es que todas queremos usar estas esponjitas de Real Techniques para maquillarnos porque son excelentes, son súper suavecitas, difuminan súper bien el maquillaje. Otras chicas se compran la de la marca Beauty Blender, que también es wow, súper espectacular y bueno, funcionan súper bien. Bueno, resulta que estas vienen compactas, vienen sequitas y normalmente el tamaño es una gotita más chiquitito. Cuando tú la vas a usar, la tienes que humedecer y ella se queda completamente suavecita. Ven que la alcanzo a oprimir bastante. Se queda súper, súper suavecita. Entonces, bueno, la idea es que tú tengas algo muy suave para poder difuminar y que no te robe tanto producto y eso. Pues resulta que en internet nosotros vemos 80 mil esponjitas más con los mismos, quizás con las mismas formas. Miren, esta es muy, muy clon de la de Real Techniques, pero pues obviamente ni humedeciéndola llega al tamaño de esto. Pues, ¿qué pasa? Que con las que tenemos de copia, que compramos en cualquier sitio, nos podemos dar cuenta que son súper duras, son durísimas. Muy compacta, muy, no sé, cómo describir este tipo de goma o ni siquiera sé cómo se llama este material. Pero, bueno, si comparamos estas dos y las oprimo, van a ver ustedes que es completamente diferente. Bien, son muy duras y bueno, estas son totalmente contrario. Pero entonces yo vi un experimento de algunas chicas youtubers en la plataforma y era coger esas esponjitas que estaban duras y ponerlas en agua caliente durante varias horas. Les voy a contar algo. Esta la compré yo después de ver una reseña del canal Maquillaje por Estela. Estela reseñó estas dos esponjas y dijo que las iba a botar, las iba a desechar porque realmente no le habían servido, las compró en algún sitio, no sé dónde. Y no les sirvieron porque no dan la talla cuando uno va a aplicar el producto ni humedeciéndolas, ablandan ni esparcen bien el producto. No sirven. Entonces ella dijo, no, perdí la plata, yo esto lo boto a la basura porque ya no se puede hacer nada con esto porque es demasiado duro, no sirve para maquillaje. Entonces yo le dije, por favor, guárdamelas y regálamelas para el experimento que voy a hacer. Entonces ella me dijo, listo, pues un día fui a la casa de Estela y las recogí y estoy así súper encantada. Miren, las recogí realmente cuando las toqué y dije, guau, sí son duras, son bastante duras. Entonces pues como que vamos a ver qué pasa, qué pasa. Pues entonces tomé las tres y ustedes ahorita van a ver porque les grabé lo que hice y les hice el experimento. Ahora, ¿qué pasó después de ese experimento? El experimento consiste en calentar agua y cuando esté a punto de romper hervor, introducir las esponjas y dejarlas ahí en hervor durante una hora diaria. Yo lo hice durante tres días seguidos, cada día una hora. Las dejé que hirvieran, las dejé que hirvieran porque eso fue lo que yo vi en los tutoriales de YouTube, donde muchas chicas dicen que eso funciona o que a ellas les ha funcionado con sus esponjas para solucionar el tema de la dureza de estas. Siendo completamente sincera, les voy a decir, las esponjitas ablandaron un 5% y yo dije, ok, después de tres horas en agua ya no le voy a trabajar más a esto, dejémoslo así, vamos a probarlas. Las humedecí, traté, aquí está la prueba, la muestra, de que yo traté de usarla con corrector, pero realmente no difuminó, o sea, no dio el efecto que yo esperaba, que sí lo da la de Real Techniques o la original, la esponjita original, que puede ser la Beauty Blender, que esa fue la esponjita, la primera esponjita, luego salió esta, luego han salido muchas más. Entonces, pues, el experimento, un fail total, un fracaso absoluto, no funcionó y pues sencillamente no te lo recomiendo. Ahora, si se les ocurre algo para lo que me puedan servir estas esponjitas, cuéntenmelo, porque Estela no las quiere, y yo creo que servirían para pintura, pero, no sé, también me parece que están un poquito duras para generar texturas sobre madera, papel, no sé, lo que tú quieras inventarte. Esta sí fue que no hablando nada, esto quedó exactamente igual. Estas cosas no sirven para maquillaje, definitivamente. Si se te ocurre algo, te agradezco que me lo dejes en los comentarios, cuéntame en qué usarías esto. Así yo le puedo dar un uso y no tanto como tirarlas a la basura, como tirar la plata a la basura, aunque no son muy costosas, pero igual. Bueno, pues hasta aquí este video. Ya sabemos que a mí, en mi caso, no me funcionó. Yo no sé si ustedes lo quieren practicar con alguna de las esponjitas que tengan en casa. Traten, miren a ver qué pasa, y me cuentan después cómo les fue. O si conocen algún truco con el que de verdad funcione el ablandar estas esponjas, déjenmelo abajo en los comentarios que los leo todos y los contesto todos juiciosamente. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Recuerden que en la caja de información debajo de este video consiguen los links directos a mis redes sociales. Recuerden que los domingos a las 8 de la noche nos vemos a través de Instagram, en vivo y en directo. Y pues ahí pasamos una hora de risas y compartimos mucho. Entonces, pues nada, los espero en mis redes sociales. Besitos y abrazos, que tengan una linda semana, un lindo mes, un lindo año. Y que Dios llene de consuelo sus corazones si es que en este momento lo están necesitando. Besitos y abrazos de nuevo. Mil gracias por estar aquí. Regálenme un like y nos estamos viendo. Chao.